Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Hoy, como siempre, me acompaña Sebastián Carmona. ¿Cómo estás, Sebastián? Carolina, muy bien, gracias a Dios, por aquí ya activados en nuestro programa Horizontes, regresando nuevamente después de toda esta contingencia que nos ha pasado tanto a nosotros como al resto del mundo. Entonces, hoy en El Tintero, para continuar con nuestro programa, invitamos al docente Fernando Mora Ángel, que en el pasado 15 de abril dio una charla de mercadeo llamada Vivir el Arte en la Virtualidad, Una apuesta necesaria es donde explicaba, precisamente, cómo esta coyuntura debe incentivar aún más los procesos creativos y de aprendizaje de estudiantes y docentes. El maestro nos contará cómo ha sido su experiencia en estas semanas de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y cómo se puede generar arte y cultura desde la virtualidad. El pasado 20 de marzo, en alocución televisada al país, el presidente de Colombia, Iván Duque, explicó que la medida de aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional, abro comillas, busca que, como sociedad, nos protejamos garantizando el abastecimiento de alimentos, el acceso a los medicamentos, la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, así como de aquellos indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Esta decisión, que se ha extendido hasta el 11 de mayo en nuestro país, ha paralizado a la sociedad y, por tal motivo, el arte y la cultura también se han visto seriamente afectados, obligando a los artistas y a diferentes organizaciones culturales a reinventar la manera de no parar su producción creativa y convertir estos tiempos difíciles en oportunidades de crecimiento y reflexión. En esta oportunidad, invitamos al maestro Fernando Mora Ángel, docente de nuestra facultad, quien el pasado 15 de abril realizó la charla virtual de mercadeo llamada Vivir el arte en la virtualidad, una apuesta necesaria. Quisiéramos que el maestro Fernando nos profundice sobre este asunto que verdaderamente inquieta a los artistas y todas las personas que viven del arte. Hoy hablaremos de la cultura en la virtualidad. Bienvenido, profesor Fernando Mora. Gracias por aceptar esta invitación al programa Horizontes. Y cuéntenos cómo ha pasado usted este tiempo de confinamiento obligatorio preventivo. Muchas gracias a ustedes, Sebastián Carolina, por la oportunidad de hacer presencia en este programa que quiero mucho desde la facultad y la universidad. Y sí, he pasado bien en mi casa, haciendo mi trabajo de siempre, estudiar, crear, enseñar. Y yo creo que yo disfruto el confinamiento. Estoy triste y preocupado por lo que nos está pasando como civilización y por los riesgos que estamos asumiendo y por las muertes y todo esto. Pero por otro lado, también estoy contento porque puedo hacer un agendamiento de tiempo diferente en este tipo de escenario y creo que lo disfruto. Le he dicho a la gente jugando un poco que podría estar encerrado el resto de la vida y aún así ser feliz. Y de alguna manera no estoy tan encerrado porque creo que lo encerrado son los cuerpos. Y igual he estado interactuando mucho con las personas y produciendo y haciendo realmente vida social. Creo que la vida social trasciende la presencialidad y se puede hacer vida social también por estos medios. Profesor, un saludo especial para usted. Precisamente esta entrevista la estamos realizando a través de una plataforma llamada Zoom. Contémosle un poco a los oyentes qué es Zoom y qué otro tipo de herramientas en la web existen para este fin de la comunicación. Sí, Sebastián. Zoom es una herramienta de teleconferencia que sirve para que las personas puedan hacer conferencias en las que se comparte la imagen, el video, la voz, el audio y eventualmente las pantallas de los computadores y permite de alguna manera otro tipo de presencialidad en este tipo de espacios. Y hay muchas herramientas. Digamos que las herramientas de teleconferencia son viejas. La primera que la gente empezó a conocer hace más de 10 años fue Skype. Y existe también, desde luego hoy existe Skype, ahora es de Microsoft que la compró. Existe Meet de Google, la versión para clientes no corporativos que se llama Hangouts. Jitsi, que es una que está punteando ahora, que es bien interesante. Zoom, desde luego. Y Zoom se ha valorizado bastante porque tiene algunas cosas muy interesantes que permiten ciertos tipos de interacción que otras no. Y creo que la oferta en términos de este tipo de sistemas de teleconferencia que se tienen en uso doméstico es bastante amplia y está creciendo. Y seguramente va a estar en su agosto porque en este momento va a tener una alta demanda y una alta posibilidad de desarrollo con las situaciones de cuarentena que estamos teniendo en el mundo. Profesor, contémosle un poco también a los oyentes quién es Fernando Mora Ángel, ¿cierto? En su vida como docente, como profesional, cómo eran sus días de profesor en la presencialidad y cómo ha cambiado también un poco. Bueno, yo soy, yo digo que un imaginador porque mi trabajo es imaginar cosas y lo hago básicamente desde dos perspectivas. La primera como artista, músico principalmente, aunque últimamente me dedicaba mucho al mundo del arte transmedial, es decir, usar tecnología y otras cosas aparte de música. Pero mi formación pues es como guitarrista clásico y después como magíster en artes. Y por otro lado como ingeniero de sistemas que me dedico a desarrollar software, principalmente en el ámbito de la inteligencia computacional y la inteligencia artificial y aplicar esto al dominio del arte y de la creación. Y mi vida pues transcurre entre hacer música, tengo un trabajo también como cantautor y hago cosas relacionadas con esto, componer, tocar mis instrumentos, investigar, formo parte del grupo de investigación música regionales, ser docente, soy docente del departamento de música en la universidad y también trabajo en la facultad de educación y en la facultad de ingeniería como docente. Eventualmente, algunos en este sí, otros no. Este año estoy mucho más en educación y mi vida creo que es muy parecida en este momento a la que tenía en la universidad, salvo excepciones. Sigo haciendo lo mismo, creando, desarrollando software, interactuando con mis estudiantes, me hacen muy felices, los quiero mucho, mis estudiantes. Y ya no estoy en la universidad caminando por el campus, que para mí es un motivo enorme de felicidad porque yo adoro el campus de la universidad, pero estoy en mi casa encerradito cuidándome como todos, creo que no solo los colombianos sino las personas en el mundo debemos hacerlo en este momento y estoy teniendo la oportunidad de interactuar igualmente con mis estudiantes y con mis compañeros. Todos los días tengo espacios por teleconferencia, una cantidad de gente, colegas, compañeros de clase, compañeros de docencia, estudiantes, amigos. Y no he echado de menos la otra vida. Bueno, y he aprovechado también para estar escribiendo música y para estar estudiando mis cosas. Y creo que ha sido una época bonita. Obviamente haciendo la salvedad de que lo que le está pasando a nuestra civilización, pues ni mucho menos algo bonito, es terrible. Pero creo que hay que también saber sacar lo bueno de las dificultades y aprovechar estos espacios para crecer. Ya vemos entonces en el profesor Fernando Mora una posición muy positiva frente a esta situación y a esta contingencia. Pero profesor, ¿cree usted que esa medida de confinamiento puede de alguna manera afectar sus condiciones como artista o incluso como docente? Aunque ya nos explicó que sigue su rutina normal como docente. Pero ¿cree que puede verse de pronto en algún momento afectado? La palabra afectado puede significar impactado de manera positiva y de manera negativa. Vamos a resultar todos impactados tanto de manera positiva como negativa. Y creo que hay un reto que viene con todo lo que está pasando. Es que o nos repensamos, nos reinterpretamos, nos reinventamos, vemos la vida de otra manera o de alguna manera desaparecemos como profesionales. Entonces, para mí no, yo estoy dispuesto a aceptar el reto y estoy muy contento de hacerlo. Y creo que están surgiendo otras posibilidades distintas que me permiten ser docente y ser artista y hacer lo mismo que hacía pero de otra manera y que eso me está haciendo crecer mucho. Sin embargo, comparto y traslado a tu pregunta en el sentido de lo que puede estar pasando. Ayer hablaba con alguien que me comentaba que su hija está recibiendo de manera virtual en el colegio sus clases de nueve horas igual en la jornada y les hacen poner el uniforme para estar ante la cámara con uniforme. Algunos dicen que se lo ponen de la cintura para arriba, pues yo haría lo mismo. Y las niñas de hecho han hecho lo mismo porque a veces son muy alborotadas. Pero más allá de eso, piensen ustedes lo que significa el hecho de que los profesores no han entendido que la virtualidad no es un salón de clases distinto, sino que se imaginan que pueden hacer exactamente lo mismo. Eso va a hacer que esos profesores y esa institucionalidad de los colegios o se pellizca fuertemente respecto a lo que está pasando o se repiensa o desaparece. Porque por ahora es muy simpático que hasta tenían acto cívico hoy y yo me imagino pues los estudiantes de un uniforme cada uno en la cocina de la casa cantando el himno nacional y no puedo dejar de reírme de lo ridículo que resulta la institucionalidad entendida de esa manera, pero o esa institucionalidad aprovecha la situación y se replantea o necesariamente se aparece. Y me parece que eso suceda porque vamos a tener por fin un sistema educativo que logre trascender esa idea de las aulas. Recuerden que la palabra aula comparte la misma raíz etimológica de la palabra jaula y superar esas jaulas del siglo XVIII, ya estamos a la hora de hacerlo. Y si la pandemia nos empuja a hacerlo, maravilloso. Entonces, si podemos con la pandemia derrumbar los salones y todo ese acartonamiento del sistema educativo y lanzarnos hacia el futuro, de alguna manera la pandemia también es una patadita que nos dan para que nos sigamos al futuro, creo que eso es bienvenido. ¿Qué tan preparada cree usted que estaba la academia para una contingencia como esta? Estábamos hablando de la parte de los colegios, pero queremos de pronto enfocarnos en la universidad. Desde la universidad, ¿cómo cree usted que estaba preparada o no lo estaba? Indudablemente no. Indudablemente la universidad, no la universidad de Antioquia, sino la universidad como forma de institucionalidad en el mundo, estaba, como te digo, anquilosada a unos modelos del pasado que ya no son aplicables a una sociedad contemporánea, con unas infraestructuras pensadas desde esos modelos, con unos docentes que replican esos modelos, algunas veces ni siquiera del siglo XVIII, sino modelos medievales. Piensen ustedes que nosotros educamos a nuestros artistas como si estuviéramos en un taller de la edad media y eso es hora buena para cambiarlo. Y no estábamos preparados ni desde los paradigmas, ni desde la infraestructura y en este momento se está viendo. La gente no tiene internet, el acceso a la internet, a los computadores, el acceso a la conectividad, la actitud de poder trabajar autónomamente en la casa sin que nadie lo vigile a uno y no obstante ser productivos. Tiene que pasar por muchas cosas y evidentemente ni como universidad ni como sociedad estábamos preparados. Ahora, otra cosa interesante que decir es, lo han dicho peyorativamente de los ingenieros egresados como yo de la Universidad de Antioquia, comparados con los ingenieros de otras universidades que se centran más en unos retos específicos. Han dicho los ingenieros de la Universidad de Antioquia no saben nada pero aprenden rápido. Desde la perspectiva de que recibimos una formación que nos permite asumir rápidamente el reto de cualquier tecnología y adoptarla e inclusive ponernos a la vanguardia más allá de otras formaciones de otras instituciones que no son tan capaces de cambiar y de asumir nuevas tecnologías porque nosotros fuimos formados para eso. Entonces creo que la universidad no está preparada para asumir este tipo de reto de la manera en que surgió, pues fue una cosa que nos dejó a todos fuera de base, como se dice psicológicamente, pero la universidad sí es una institución preparada para asumir retos y para asumir cambios. Entonces la universidad es una institución capaz de hacer lo que sea. Y creo que desde esa perspectiva yo siento una confianza plena, ayer lo sentí cuando escuchábamos al rector en que formamos parte de una comunidad, de una universidad que está capacitada para asumir el reto que se le presente y que está capacitada para acompañar a la sociedad en esos retos. Y eso me enorgullece y me hace sentir confianza y tranquilidad. No estábamos preparados tecnológicamente para la virtualidad, pero sí estamos preparados para asumir retos y vamos a ser capaces individualmente. Justamente, profesor, la siguiente pregunta va enfocada entonces para los artistas. Ya sabemos, estamos en una situación que nos ha sacado a todos de nuestra zona de confort o de lo que conocíamos y como toda experiencia o como toda situación nos enseña o aprendizajes o experiencias, ¿cierto? ¿Cómo cree usted que los artistas podrían aprovechar esta contingencia justamente para beneficio propio y social? Muy bien. Cuando tú hablas de zona de confort yo estaba pensando exactamente lo contrario. A mí más bien me metió a la zona de confort porque yo necesito de más comportar los desiertos en la casa. Entonces, yo estoy feliz de estar en la casa y hablo desde esa óptica. Creo que nos saca de la zona de confort en el sentido que nos impone retos y que los artistas tenemos que estar en la actitud necesaria para asumir ese tipo de retos. Que tenemos que estar en la actitud necesaria para entender que los mundos asociados al arte o las industrias asociadas al arte necesariamente estaban cambiando de una manera vertiginosa, pero durante la pandemia ese cambio se agudiza y se convierte en una cosa tajante e inmediata. Entonces, los artistas tenemos que asumir que eso sucedió y que sucedió ya. Y que para eso tenemos que aprender una serie de cosas. Aprendernos a mover en las redes, aprender de tecnología, cambiar nuestra actitud respecto a la manera como nos relacionamos con nuestros públicos y con el mundo, cambiar la manera como creamos, aprender mucho, por ejemplo, de co-creación. Hoy tiene mucho sentido trabajar colaborativamente en las redes para hacer arte juntos con personas que están en otras partes del mundo y compartir eso. Y creo que los artistas, en este momento, básicamente la invitación que me gustaría hacer desde esta perspectiva del programa es esa. Estamos, en este momento, obligados a una actitud proactiva respecto a lo que está pasando que nos permita y que nos exija estudiar, aprender, asumir los retos y de alguna manera volver a los niños en perder el temor al ridículo. Es decir, es posible que quienes no han desarrollado contenidos audiovisuales y estén en este momento atrapados en las formas pictóricas del pasado, haciendo acuarelas y pintando óleos o los músicos que estemos pensando en estar en un escenario tocando para que nos aplaudan o cualquier forma de arte, vamos a tener que asumir una nueva forma de hacer el arte en la que somos principiantes y vamos a tenernos que sentir felices de ser principiantes y mostrar a veces productos que no tenían los estándares que nos permitían tener la experiencia de antes, pero que en algún momento vamos a alcanzar. Entonces, creo que dejar el miedo, asumir la tecnología, sentirnos principiantes y tener tranquilidad, respeto, nos vuelve y nos muestra esa cara por la cual tiene sentido luchar. Nos vuelve y nos muestra que es que los seres humanos somos unos seres maravillosos, capaces de construir cosas maravillosas y que eso justifica todos los esfuerzos que estamos haciendo y los artistas pues estamos llamados precisamente a generar esa actitud de esperanza y esa actitud de tiene sentido, vale la pena quedarnos en la casa porque lo que estamos cuidando no es pequeño, es una tradición construida en muchos años, es una sociedad y una civilización que a pesar de que hagamos cosas malas, tenemos cosas tan buenas que justifican seguir adelante. Bueno profesor, para finalizar entonces con este espacio en visontes, hagámosle una invitación final sobre todo a los artistas, a los oyentes que nos sintonizan en esta mañana y a aquellas personas que necesitan esa voz de aliento y qué paso a seguir pueden tener en medio de esta contingencia. La invitación que hago es a confiar en la vida, a tener una apertura mental respecto que permita que sigamos aprendiendo y que sigamos creciendo y que encontremos nuevas formas de estar en sociedad y nuevas formas de ser felices en sociedad. Uno para estar con los otros quizás no necesita que los cuerpos estén tan cerquita, ojalá, es maravilloso poder mirar al otro de los ojos y abrazarlo y acariciarse y los humanos somos eso, pero los invito a todos a que aprendamos no tanto a teletrabajar, eso ya lo estamos haciendo un poco a la hora y lo vamos a lograr, sino a querernos en la distancia y a generar y a sentir y a participar del afecto que como sociedad necesitamos a partir de estos medios de la virtualidad. Y bien, agradecemos al maestro Fernando Mora por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes, esperamos tenerlo nuevamente en este programa, le deseamos muchos éxitos y quisiéramos seguir contando con usted para futuros contactos y por qué no asesorías en estos temas de las FICS, profesor. A ustedes, Carolina y Sebastián y a todos los oyentes de nuestra emisora, muchas gracias, muchas gracias por este maravilloso espacio que espero que haya sido útil para todos y que nos haya permitido pensarnos y generar esperanza y generar confianza en que vamos a salir airosos de esto que nos está pasando y sobre todo, más que airosos, que vamos a salir más grandes de lo que entramos como sociedad y como colectivo y como personas.